La cría La cría Está perfecta Y huevo, huevo, huevo ¿Dónde está? Aquí, aquí Tienen el toras más grande y por donde pasan por ejemplo las abejas por eso le ponemos el excluidor La rina no cabe Por ejemplo, el zanganera Sí Todos los zanganos y abejas zanganeras que han puesto los huevos Sí Mira, mira, aquí se están construyendo la acera Mira, se ponen en plan de escalera colgadas unas de otras Ah, sí Ya lo tienen limpio, eh No, no Sí No, no, está seda casi para... para llevar a la planta Que hay 2 kilos de miel Qué bonita. Tiene nueve cuadros de cría, está de punta a punta. Está con la zarza un poco y luego... Bueno, 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 Julio, lo vamos a liar este año, eh. Mira, está cambiado de reina, está enjambrado. Está puesto celda reales por aquí, por todos los lados. Una buena sala de comer. A ver. La ventaja es que tiene muchas abejas, tiene reina nueva. Hace falta comida y cuatro cuadros buenos. Es un enjambre estupendo. Los ancones son los caminos. Justo, que llevo ya. Suscríbete al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Llópez fíjero! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.